chavales antes de nada deciros que si este vídeo es el mismo vídeo de ayer si ya has visto este vídeo sólo te pido por favor que le dejes un pedazo de like y si no y si lo has visto ya no hace falta que lo veas pido este like básicamente porque ayer youtube fue súper mal de hecho se quejó todo el mundo tanto ayer como antes de ayer youtube lleva haciendo muchos fallos y los vídeos no se envían las notificaciones no llegan ni de vídeos ni de directos entonces he vuelto a subir este vídeo porque me fastidia que el vídeo más visto toda la semana no llega nadie por culpa de la propia plataforma así que si ya lo has visto te pido por favor que dejes un buen like y si no pues te dejo con el vídeo así que nada a disfrutarlo qué pasa chavales estamos de vuelta en un nuevo vídeo de forza horizon 4 y como os dije hace dos semanas ya cuando probamos el mosler dije que este coche tendría que ser sí o sí para el reto entonces hoy lo vamos a probar pero como no lo personalizamos ni nada ya que está personalizado dependiendo a lo que dure el vídeo vale si se me hace largo no pero si no se me hace largo si hacemos un intento bueno a la primera oa la segunda cogeremos otro coche y lo haremos vale pero vamos no puedo tardar más de media hora porque tengo que irme entonces tengo el tiempo un poco justete así que sin mirarme vamos al tema de los tiempos de la semana pasada con el corvette ztr1 vale aquí tenemos el correo electrónico recordar muy importante que a partir de ahora solamente me podréis mandar los retos al correo electrónico vale de euro y agregate arroba gmail.com vale aquí tenemos el primer correo y para que veáis a nuestros se supone que tiene que salir mi correo bueno da igual por ahí sale mi correo luego os lo enseñaré vale a partir de ahora los cortes solamente me lo mandáis al correo electrónico vale para así tenerlos yo en un sitio puestos y no tener que andar buscando en instagram en twitter en disco ahora en todas partes vale antes de nada voy a explicar una cosa muy importante y es que ahora entiendo por qué mucha gente hacía los cronos hasta dos segundos más rápido y me rayaba la cabeza yo a ver vale yo no lo estoy haciendo perfecto pero dos segundos incluso tres en algunos momentos me parecía excesivo la mejora de tiempo pues hemos descubierto por qué hemos descubierto porque el otro día estaba haciendo directo y dice nos recordáis que con el mercedes 190 dije que había hecho un reto en directo bueno pues resulta resulta que he descubierto que muchos de vosotros salís en cuarta posición en la parrilla de salida en vez de en última posición como salgo yo por qué pasa eso porque yo tengo la y en invencible y algunos de vosotros lo tenéis en fácil o en intermedio vale pero si no hasta no sé que lo tengas en invencible que sales en décima segunda por décimo segunda posición vale si lo pones en fácil sales en cuarta posición hice la prueba en directo y es una mejora de dos segundos vale así que os pido por favor que para hacer el reto salgáis en última posición que nos que nos invada el querer ganar el querer quedar primero vale por salir en última posición vale os lo pido para ser cualitativos con el resto de la gente para que todos tengamos el mismo tiempo vale porque yo sé que mucha gente sale saldrá ahora que veo los tiempos sé que mucha gente saldrá en cuarta posición vale por ejemplo crotalus fue el que me lo dijo y crotalus salía en cuarta posición por eso crotalus me metía en tantos tanto tanto tiempo de de mejora vale de hecho en este vídeo se ve que sale en cuarta posición mirando primero el segundo tercero cuarto vale y esa es una de las razones por las cuales mejoraba tanto el tiempo hasta esta semana estás o sea hoy se lo vamos a dar por válido a la gente que haya salido en cuarta posición porque bueno yo tampoco lo sabía vale pero pero no va a ser válido a partir de esta semana así que por favor os pido que salgáis si no jugáis en invencible por lo menos para esta carrera ponerlo en invencible salir últimos y luego ya si queréis volver a ponerlo pues lo volvéis a poner como lo teníais vale pero ser legales vale ser legales que es lo importante vale tiempo de corta luz 14452 vale vamos a por el siguiente que es el de alonso dónde está aquí 14548 vamos a copiar la imagen por ahí básicamente para tenerlo apuntado un reto otro que me lo ha mandado un vídeo me alegro que lo mandéis en vídeo me gusta que lo mandéis en vídeo vamos a ver en qué sale esta mira una persona que sale en última posición guay otra persona que sale en última posición me gusta ahí es donde hay que salir en última posición y vamos a ver el tiempo este a por cierto este chico lo he visto como conduce y me gusta mucho su forma de conducir me gusta mucho su forma de conducir yo conozco derrapando siempre y yo creo que es donde estoy fallando porque yo siempre conduzco derrapando y en este reto estoy intentando no derrapar este chico derrapa en muchas curvas derrapa y conduce como yo quiero conducir pero evito conducir en este reto y aún así va bastante rápido es decir se marca un tiempo bastante de gente para subir derrapando un 46 salgo o sea un 46 0 creo que se marca para subir derrapando es muy buen tiempo o sea que yo creo que a partir de ahora voy a empezar con los coches que derrapen a subir derrapando vale así que 1.46 y no sé si hay alguno más este bueno se me ha descargado la foto 1.55 uff este a pero es que este no es el mismo coche este se ha confundido no corbendo el 19 o es el mismo vale si es el mismo coche si es el mismo coche es el mismo coche vale 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 soy yo que soy flipollas romel wood ha sido un pelín lento vale no no mucho pero ha sido un pelín lento vale entonces en primera posición tenemos a crotalux con 1.44.5 en segunda posición tenemos a alonso con 1.44.5 4 en tercera tenemos a adri sg con 1.46.0 y en cuarta posición tenemos a romel wood con 1.55 vale así que nada no me dio más y vamos con el mosler vale una cosa que no he hecho es subir el tuneo del mosler así que lo voy a hacer ya recordar que a partir de ahora las normas son usaréis mi tuneo vale usaréis mi tuneo la otra regla es salir obligatorio en última posición y que me lo mandéis al correo no había ninguna otra regla más y si hay alguna otra regla más y os acordáis pues usarla vale mosler de bro vale esto para que vosotros descargues el tuneo circuito normal introducirte esto mosler de euro esto es para que busquéis vale y recordar que para participar en el reto tenéis que agregarme como amigo vale o sea que no os de palo agregarme como amigo me hace me agregáis y yo os acepto una vez que me tengáis agregado y tal simplemente venís a esta carrera de aquí vale venís a esta carrera le dais a las blueprints personalizadas le dais a mis amigos y os tiene que salir la carrera si me acabáis de agregar posiblemente no os salga así que esperar un poco reiniciar el juego lo que sea vale vais a eventos personalizados y yo lógicamente lo tengo aquí se llama raspa high clean by the euro vosotros vais a amigos y seguidos vale y pues os tendría que salir aquí vale pero eso yo como ya lo tengo personalizado pues se llama raspa high clean by the euro este os tiene que salir ok así que nada vamos a probar el mosler yo creo que el mosler va a ser el primero en bajar de 1.40 vamos creo que no hemos bajado de 1.40 con ninguno no hemos hecho 46 44 45 alguno pero creo que de 1.40 no hemos bajado ningún coche yo creo que el mosler puede ser el primero en conseguirlo vamos a ver pero yo creo que el mosler el mosler puede ser uno de ellos vamos a ver qué tal recordar hay que salir en última posición obligatorio claro crotalus me decía es que si no es que si salgo en última posición vale que voy a zoner un poco más tarde si salgo en última posición me choco con la ia como podéis ver no chocas con la ia solamente hay que esquivarla vale vamos a ver mi kriptonita que es esta curva que es esta curva vale sé que se puede hacer se puede hacer mucho mejor lo he hecho mal porque esa curva le tengo tirria ¡Gracias! Voy a reventar el tiempo que va a ser esto Y ha sido muy mal en tendona No voy a bajar de 1.40 en esta Porque lo he hecho bastante mal Pero vamos Se puede bajar de 1.40 sin problema Ha sido muy mal en tendona En la última parte En la parte final del tramo Ha sido una tendona bastante mala Ha sido una tendona Mierda, le he dado a continuar Ha sido una tendona bastante mala En la última parte Pero... Pero bueno Ahora lo he reintento 1.44 ha sido bastante mala Porque la primera parte Ha estado bastante bien Pero ahora en la última parte He perdido ahí bastante Pero vamos A la gente que está conduciendo En este tramo Que lo sé O sea, por ejemplo Crotalus lo tiene muy mamado Y sé que lo va a hacer mejor que yo Aunque salgo de mi última posición Sé que lo va a hacer mejor que yo Porque en directo el otro día Cuando se lo dije Lo intentó en directo con el coche Y lo hizo bastante bien A ver Por cierto Ya me ha llegado El adaptador Para el disco duro ¿Vale? Recordad que me he comprado Un SSD Y necesitaba un adaptador Porque resulta que Mi placa base es demasiado top Y no acepta La gama pobre Así que me he comprado Un adaptador ¿Vale? Para la placa Para poner el SSD Así que posiblemente Hoy o mañana Formate Y ya podré jugar Online al Forza Porque no sé No sé si os acordáis Que no puedo jugar Online al Forza Tengo que reinstalar el juego Y pues reinstalarlo Puedo reinstalar el juego Me da toda la pereja Entonces ya Formateo Y ya lo reinstalaré Uh, uh, uh Que lagazo Voy a reiniciar Ese lagazo Buena asunto De hecho voy a parar de grabar Y lo voy a grabar Porque puede pasar cualquier historia Vale, vamos Me hacía yo menos de un nubla Con esos lagazos Ah, voy a reiniciar Voy a reiniciar Estoy Solamente es la segunda vez Que hago la curva Y sé que se puede frenar Bastante tarde Y se puede acelerar Bastante rápido Lo que pasa que No he controlado la aceleración Y se me ha ido nada Mía Bastante mal Pero bueno, tiro No, bastante mal Bastante mal No sé por qué me cierro Porque vengo de la trazada Anterior Vengo de la trazada anterior Y me cierro Y eso es donde la lío Me he dado cuenta Que mi pifia Está en las dos primeras curvas Tío Donde más tiempo pierdo Es en esta curva A la que vamos ahora Y en la subida He vuelto a perder tiempo Me guío por la señal Esa de tráfico que hay ahí Me guío por ella Y el tiempo al que llegue A esa señal Sé que lo estoy haciendo mal Son dos curvas Súper tontas Tío Pero es que La pifia en ellas Tío No, regular Pero da igual Le la tiro Súper no Júper no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!